de volverme a enamorar. Mi voz a... Es hora de verificar el efecto que hizo en Juan Miguel la foto que le mandé. Sí, Ana Julia. Si recibí la fotografía y no sabes el dolor que me causó. Yo estoy muy preocupada por mi amiga, Juan Miguel. Es que ese primo suyo, lejos de hacerle bien, le está haciendo mucho mal. ¿Le quieres explicar un poco mejor, por favor? Lo que pasa es que Marichuy está peor que nunca. Ya ni siquiera quiere aprender a caminar sola por la casa. ¿Pero cómo es posible si Marichuy siempre ha sido una muchacha valiente, que le gusta luchar, que nunca se rinde? Ella dice que no necesita aprender a hacer nada porque su nuevo amor, con el que ahora está muy segura que se va a casar muy pronto, pues hará todo por ella. ¿Se piensa en casar? Sí, Juan Miguel, así es. Se quiere casar lo más pronto posible. Y pues que él haga todo por ella. Está muy enamorada, Juan Miguel. No, eso no puede ser, Ana Julia. Eso no puede ser. Por favor, dime que me estás mintiendo. Dime que eso no es cierto, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.